hola muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más de su canal Kriptonami en el vídeo de hoy quiero compartirles la forma en que estoy revisando los airdrops dentro del ecosistema de cosmos hay dos portales que pueden consultar ya les había hablado de cosmos poc hoy les hablo de cosmos analytics la página es cosmos.smartstake.io y slash airdrops yo les dejo los enlaces en la descripción del vídeo para que los puedan consultar recuerden que aquí con cosmos poc pues lo único que podemos hacer o lo único que tenemos que hacer mejor es buscar en la el token en el cual queremos revisar si estamos siendo beneficiados con los airdrops y hacemos el proceso les sugiero que miren el vídeo que ya había hecho en el canal de este portal con cosmos analytics el smart stake es algo más sencillo simplemente lo que tenemos que hacer es entrar y darle clic o que primero tenemos que iniciar sesión con nuestra kipler wallet si iniciamos sesión la podemos abrir de esta manera también les dejo un enlace en la descripción y la idea es consultar a que airdrops hemos estado accediendo o nos hemos estado beneficiando simplemente le damos clic en clic en claim y podemos consultar si nuestra wallet está dentro de las beneficiadas del snapshot para repartir ese airdrop entonces aquí nos explica pues qué es el proyecto cómo funciona pero digamos que el objetivo principal es sólo consultar de el objetivo principal de este vídeo sólo consultar si somos beneficiarios del airdrop o no para ello simplemente chequeamos aquí la elegibilidad de nuestra wallet aquí nos pide conectarnos con kepler o kipler y aquí no está diciendo que mi wallet no es elegible como tengo dos billeteras lo que hago simplemente es cambiar de cuenta pongo la de cripto no me y vuelvo a hacer la consulta para ver si soy elegible o no y con la otra tampoco soy elegible entonces listo cerramos este y continuamos con el siguiente que es shape protocol aquí yo ya revisé y le damos clic en clima y nos va a pedir que hagamos un procedimiento e importamos la wallet este proceso yo ya lo hice con la otra cuenta voy a cambiar acá a la otra wallet que tengo porque ya hice este proceso acá y ya reclame ya reclame 0.40 tokens que estaban acá este proceso lo acabo de hacer y entonces es tan sencillo como esto entramos en el siguiente en el siguiente portal que es stargaze aquí también ya reclame simplemente entramos y revisamos yo aquí reclame 1963 stars que ya los puse inclusive en stake para que pues empiecen a trabajar en el 753.3491 stars el proceso realmente es muy sencillo entramos le damos clic en validar si somos partícipes de ese airdrop y debido al snapshot que tomaron si nuestra wallet de de atom o cosmos tenía una stake ya con eso simplemente y con esos dos requisitos ya estábamos dentro de la los requisitos mínimos para participar aquí yo ya podría reclamar otros 0.616 stars y así lo vamos a hacer con todos los sitios con stargaze lo acabamos de hacer acá con shade ya lo hicimos con comdex aquí simplemente entramos y elegimos con qué con qué plataforma nos vamos a conectar aquí ya tenemos nuestra wallet y simplemente el proceso es validar si hemos recibido alguna recompensa o no si la hemos recibido yo lo que estoy haciendo es ponerla en stake para que empiecen a trabajar de esta manera lo podemos hacer con todos con comdex con bitson con desmos con este no lo de hecho miremos a ver si aquí también hay hay airdrops que estén disponibles para mí aquí entonces nos pide insertar la wallet de cosmos cava simplemente colocamos acá nuestra wallet la copiamos ahí está la de terra perdón copié la que no era aquí ya la copié me paso a desmos la pego acá y me dice que si tengo 73.4 dsm para reclamar entonces está este es un corto vídeo que quería hacer para que los que ya los seguidores del canal que ya han creado su kitler wallet y han hecho stake de cosmos o de osmo o de cualquiera de los que están acá recuerden que es aplica para cosmos hub para osmos y secret network cerdic cava a cash si con cualquiera de estas han hecho stake de más de dos meses hacia atrás o como mínimo dos meses pues podían haber estado favorecidos con este airdrop que pues no nos cuesta nada entrar a revisar y reclamar esto es lo que es lo único que hay que hacer aquí ya 73.4 que los ahorita los reclamo los pongo en un stake aquí nos muestra cómo hacer el reclamo y con este juego podemos ver el paso a paso entonces aquí nos explican cómo podemos pasar esos dsm a nuestra wallet sí y simplemente tenemos que bajar esta app en nuestro celular y seguir este paso a paso no me quiero extender más este era un corto vídeo solo para invitarlos a que estén pendientes de estos airdrops recuerden que si no se reclaman en un periodo que va hasta el 23 de abril si no estoy mal les confirmo la fecha en el grupo de en el canal de telegram pero creo que es hasta el 23 de abril si no lo reclamamos perdemos estos airdrops entonces nada la idea es que se den una pasada simplemente colocan su su wallet consultan si están siendo beneficiados y listo eso es todo aquí también podemos conectarnos esto es para otro portal perdón esto no tiene nada que ver con lo que estamos viendo simplemente se remite en el portal yo les dejo la la página la url dentro de la descripción del vídeo ahora en sucesión en kipler y van consultando uno por uno hay bastantes si aquí podemos chequear también elegibilidad chequear elegibilidad y si lo quieren también complementar con cosmos poc que le pega a otros sitios pues lo pueden hacer también acá que simplemente eligen la el toque en el que quieren consultar si es secret osmo juno atom y van chequeando uno por uno y aquí nos ayudan con unos letreros que nos muestran en verdes y si hay reclamables y sólo es entrar y leer esto es todo por este corto vídeo nos vemos en una siguiente entrega ánimo recuerden que el tiempo el tiempo nos permite hacer buen uso de él o malgastarlo en mi invitación siempre es ocupen su mente sigan estudiando sigan preparándose sigan documentándose sigan buscando que las oportunidades está para el que estaba buscando llegarán esa información llegará pero si nos desesperamos por la situación que está pasando y nos llenamos de angustia o de miedo de pánico que es lo que quieren por los que están promoviendo estos movimientos así perpetuos o tan largos siete meses entonces mi invitación es manténgase siempre aprendiendo o sea nunca dejen de aprender porque este es un mercado que nunca duerme siempre aparecen cosas nuevas siempre hay algo por leer por aprender por investigar por consultar entonces esa es mi conclusión los invito a que mantengan esa actitud de investigación de aprendizaje continuo nunca paren de aprender y nos vemos en el siguiente vídeo un feliz día para todos y hasta la próxima